¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Como no estoy diciendo a mi papá, le estoy diciendo. Buenas noches. 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 No, si está barrio, por favor, ¿qué? ¡Papá! ¡Papá! ¡A los chichitos de la gente que te lo va a decir! ¡A los chichitos de la gente que te lo va a decir! ¡A los chichitos de la gente que te lo va a decir! ¡Buenas noches! ¿Me escuchan? ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Sí, buenas noches! ¡Sí, buenas noches! ¡Buenas noches a todos! ¡Sí, buenas noches! Solamente vamos a dar un par de minutos en los que se terminan de unir los demás compañeros para poder iniciar. ¡Buenas noches! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Ok, buenas noches a todos. Vamos a iniciar ya. Les agradezco a todos los que estuvieron puntuales. Mi nombre es Jason Bautista. Yo voy a practicar esta reunión que vamos a tener previo al inicio de las clases. No sé si todos me escuchan. Sí, se oye. Sí, se escucha bien. Sí, sí. Sí, se escucha bien. Ok, gracias por confirmarme. Ahorita voy a proceder a todos los fondos para que nos escuche interferencias. Ok. Bueno, primero que nada, pues, darles la más cordial bienvenida a este nuevo curso que van a tomar con inglés corporativo. Por nuestro lado, pues, estamos bastante contentos de tenerles acá. Agradecerles también que se hayan tomado el tiempo y el espacio para venir a esta pequeña reunión. Bueno, prácticamente vamos a hacer la reunión lo más breve posible. Únicamente queremos tocar ciertos puntos respecto a cómo es el programa como tal y cuáles son los lineamientos para el programa. Bueno, entonces, vamos a ver, les voy a compartir por acá una presentación. Vamos. Solo me confirman si la pueden ver, por favor. Sí, se logra ver. Se ve, sí. Sí, se mira. Sí, se mira. Perfecto. Bueno, entonces, vamos a empezar. Primero, vamos a iniciar con la meta del programa. ¿Cuál es la meta? La meta principal es facilitar a los estudiantes las herramientas del lenguaje y las habilidades requeridas para que lleguen a desarrollar un excelente desempeño en diversas áreas del ámbito profesional. De este modo, volverse más competitivos y eficientes. Si bien, algunos queremos tomar el curso para desempeñarlo en nuestro trabajo, nuestra vida personal, también para crecimiento propio, pues, para este o este es el fin del programa. Entonces, veamos. La misión prácticamente es brindar una educación excepcional y completa que capacita a los estudiantes para alcanzar su máximo potencial e incrementar sus oportunidades de crecimiento y desarrollo en aspiraciones profesionales o académicas. Ahora bien, ¿cómo funciona? Primero, van a aprender, cada quien aprende, pues, a su ritmo. Van a poder estudiar en cualquier momento, en cualquier lugar, ya sea desde su computadora o desde su teléfono celular, como a ustedes, pues, mejor se les facilite. Todos van a tener acceso a una plataforma virtual. Más adelante vamos a verlo como un poco más a detalle. Vamos a ver. Vamos a ver. Vaya. Segundo, vamos a acceder a un curso donde se van a realizar diferentes tareas y así puede ver videos de gramática y realizar las diferentes evaluaciones que ahí se presentan. Dentro de la plataforma es donde ustedes van a realizar las tareas y evaluaciones en el transcurso del módulo. Ya lo vamos a ver más a detalle. También, aparte de la plataforma, van a tener acceso a videoconferencias en vivo con un facilitador acreditado por Insaford, quien le va a estar guiando durante todo el módulo hasta que finalicemos, pues, con las clases en vivo por Zoom. Va a haber material extra, va a haber material extra, vocabulario, ¿sí? Como todos saben, el curso prácticamente o el módulo dura cuatro semanas, un mes y lo queremos ver así. Vamos cuatro días a la semana, de lunes a jueves, en los horarios que ustedes ya habían confirmado. Ojo, habemos algunos acá de siete a ocho de la noche, de ocho a nueve y de nueve de la noche, siempre de lunes a jueves. Entonces, todos confirmaron ya el horario y pues ustedes saben en cuál fue que se inscribieron. Vamos a entrarnos más a detalle en ese aspecto. Ahora bien, ¿cuál es la estructura del programa? Estamos así. Nosotros contamos prácticamente con cinco niveles y cada nivel, pues, tiene sus subniveles. En el caso, para los que vamos a empezar desde un principiante uno, hay tres subniveles. Empezamos con el principiante uno, principiante dos y principiante tres. Cada módulo consta de 40 horas clases. En total, vamos a sumar 120 horas clases por los primeros tres módulos. Y así sucesivamente vamos a ir avanzando. Después del nivel básico, vamos al preintermedio, preintermedio, preavanzado y avanzado. Aprovechando, vamos a hacer un paréntesis con lo que les acabo de explicar. No sé si tienen alguna duda. No sé si lo puede explicar porque me disculpa que recibí una llamada importante y entonces no escuché esa parte. Me disculpa. ¿De qué no escucho exactamente? De esto, de lo que usted acaba de decir. Esto sí, de los módulos sí, pero de lo de la recepción que dijo usted que ya lo había explicado o algo así le acabo de entender. Ajá, la diapositiva que acaba de poner. Ah, no se preocupe. Ahorita justamente estaba explicando esta parte de los niveles e íbamos a pasar a este mensaje. Ah, ok. Únicamente es una estructura de mensaje que ya le voy a explicar bien a detalle. Simplemente con lo que ya expliqué quiero saber si hay algún tipo de duda. No, eso sí ya lo tengo claro. Muchas gracias. Ok. ¿Alguien más? No, todo está bien. Esa es solo una consulta. Vale, dice de que cuatro semanas dura un módulo. Pero sería un módulo de los, irían los tres, los tres sub módulos. No, cada uno es de cuatro semanas. Es decir, vamos a iniciar con principiante uno, cuatro semanas. Luego vamos principiante dos, otras cuatro semanas y así sucesivamente. Ah, ok. ¿Cuánto sería el tiempo estimado en la terminación de todos los módulos? Pues el tiempo estimado, si lo vemos en meses, sería un año y medio, más o menos. Diez ocho meses. Diez ocho meses. Ajá. Ok. Sí. Vaya, entonces vamos a continuar. Vamos a continuar. Muy bien. Esto que les estoy mostrando es un ejemplo del mensaje para el inicio de clases que ustedes van a recibir el día de mañana. Entonces les voy a explicar cómo está estructurado para que el día de mañana ustedes al recibirlo, pues, ya sepan manejar esta información. Primero, el mensaje lo que lleva es un saludo por nuestra parte corporativo y el siguiente punto es que les hace mención que estamos remitiendo los enlaces para las videoconferencias que van a estar usando a partir de todo el módulo. Y se especifica la fecha de inicio. Este es un ejemplo. Acá el ejemplo es lunes 6 de febrero. En el caso, ustedes van a ver acá que va a decir lunes 19 de junio. Y hay exactamente dos grupos que van a iniciar el 20, es decir, el martes. Así que ahí se están pendientes, por favor, de leer bien el mensaje que van a recibir porque son dos fechas de inicio diferentes por temas administrativos. Ahora bien, dentro del mismo mensaje agregamos lo que es el enlace para Zoom, la Meeting ID y la contraseña, que es la que van a utilizar en el transcurso de todo el módulo. Entonces, ese enlace con el que entraron a la reunión en la que estamos ahorita, al finalizar la reunión, va a quedar deshabilitado. Es decir, que a partir de mañana, lo que ustedes van a guardar es el enlace que les va a llegar con este mensajito. Así que pendientes con eso y cualquier duda, pues igual nosotros les vamos a estar acompañando desde que iniciamos el curso hasta que finalicemos. Ahora bien, también se especifica de nuevo el horario de la videoconferencia que ustedes escogieron. Vamos a hacer énfasis en el nivel, como se puede ver acá, del principiante 1. También adjuntamos lo que es un código de grupo para que ustedes puedan identificarlo. También se les va a dar acceso a un grupo de WhatsApp. Cada grupo de WhatsApp es personalizado. Digamos, tenemos tres grupos, del principiante 1, de 8 a 9. Pues en cada uno van a estar los diferentes compañeros que conforman cada grupo. Entonces, ahí va a estar tanto nuestro personal administrativo como el facilitador. La idea del grupo es para que ustedes puedan apoyarse mutuamente para trabajo en la plataforma, material extra que se les va a brindar, hacer cualquier tipo de consulta que tengan al respecto con las clases. Entonces, nosotros ahí vamos a estar apoyando bien de lleno. Ahora bien, todas las clases que reciban a través de Zoom quedan grabadas. Todas son grabadas automáticamente y se suben a nuestro canal de YouTube. También se les apunta como hasta acá una playlist. Es decir, qué clase que ustedes vayan recibiendo se va a ir almacenando en YouTube, en la playlist, como les menciono. Es decir, que en un momento cuando ustedes quieran repasar X tema, que se quedaron con dudas, no comprendieron muy bien. No se apaga. Entonces, van a poder ingresar a YouTube y ahí van a ver las videoconferencias ya grabadas y repasar un poco más a detalle el tema en específico que ustedes necesiten. También nosotros les creamos lo que es un usuario para la plataforma de aprendizaje, que era lo que les mencionaba hace un momento. Entonces, ya lo vamos a ver más a detalle. Lo que sí quiero dejarles claro es que acá se adjunta a un videotutorial de cómo van a activar esa cuenta. Entonces, de momento, si necesito que estén pendientes con esto, al igual acá se agrega una nota. La nota es que para ustedes acceder al usuario que les vamos a brindar, se les brinda una contraseña genérica. Todos van a tener absolutamente la misma contraseña, que es 1, 2, 3, 4, 5. Desde ya les pido que por favor en su momento no la vayan a cambiar, porque si cuando ya iniciamos el curso ustedes tienen algún tipo de dificultad, nosotros podemos accesar rápidamente y poder apoyar. Ahora, vamos a abrir un espacio para ver si tienen algunas consultas. Con respecto al mensaje que les acabo de explicar. Todo claro. Se entiende completamente bien. Ok, gracias. ¿Alguien más? Fíjese que yo tenía una pregunta que estaba instalando la aplicación de Zoom y no había ingresado al principio. No sé si solo el cuadro que está en pantalla había explicado usted. No, ya habíamos explicado un poquito más la estructura del programa, pero no se preocupen. Para los que entraron tarde, esta videoconferencia también está siendo grabada. Entonces, al finalizar se va a cargar a YouTube y me pueden consultar por medio de WhatsApp, ya que yo fui la persona que les envió el enlace. Me consultan de que entraron tarde y yo se las puedo compartir para que ustedes la puedan ver nuevamente. Solo una duda que no le entendí muy bien. Sobre las tareas que usted dijo en la plataforma, ¿ustedes nos avisarían o es que están entrando constantemente a la plataforma para estar viendo las actividades? Sí, nosotros les vamos a dar una estructura y les vamos a estar diciendo cómo es que van a ir trabajando. Ya lo vamos a ver, por cierto, muy buena pregunta. Ya un par de diapositivas más, les voy a mostrar cómo es la estructura de cómo esperamos que van a ir avanzando en el curso. Ok, gracias. Rosy, veo que levantó la mano. Buenas noches, sí. Tal vez ya lo explicó, pero no lo escuché. Bueno, escucho que habla de unas grabaciones en YouTube. ¿Hay ya algo en YouTube donde buscar o todavía no han creado un usuario? No, vaya, les explico. Lo que sucede es que para cada grupo se crea una playlist de YouTube. Entonces, cuando nosotros ya le mandemos este mensajito para inicio de clases, ahí va a ir su respectivo enlace. Entonces, cuando empecemos a recibir las clases como tal, ahí se van a ir almacenando. De momento, pues, no van a encontrar ningún video en la playlist, pero sí en la plataforma de arrendizaje, que es algo que ya les voy a explicar un poco más a detalle para que ustedes puedan ver de una mejor manera. Gracias. Ok, vaya, vamos a continuar ahorita con las políticas de asistencia. Y acá sí necesito que todos me presten atención y vamos a tratar de ser lo más claros posibles para que en el transcurso del módulo no vayamos a tener ningún tipo de inconveniente. Ahora bien, como les mencionaron a todos antes de esta reunión, se hizo una confirmación de tres puntos bien importantes. Primero, la asistencia al curso con lo mínimo que ustedes pueden pasar el curso con éxito es del 80%. Es decir, que ustedes se me tienen que conectar todos los días la hora completa a clases en los horarios que ustedes ya habían seleccionado. ¿Esto por qué? Porque cada minuto o cada hora que ustedes van a estar dentro de la clase es tomado en cuenta. Se lleva un control de asistencia. Entonces, InstaFort entra directamente a monitorear los grupos y a monitorear que el participante de verdad esté aprovechando la beca. Entonces, eso sí necesito que lo tomen en cuenta porque desde que iniciemos se va a estar tomando cada minuto. Cada minuto cuenta. Ahora, ténganlo en consideración porque al final, tanto de la asistencia como del trabajo en plataforma, depende que ustedes logren acreditarse en el módulo computar. Entonces, ese es el primer punto. Ahora, el desarrollo de la plataforma de aprendizaje va de la mano con las videoconferencias. Es decir, que videoconferencias que vayamos recibiendo, ustedes tienen que ir trabajando en la plataforma de aprendizaje a modo de que todos puedan ir en sintonía, por así decirlo. Los mismos ejercicios, ni uno va más atrasado, tampoco otro va más adelantado. ¿Sí? Entonces, esto es para que lo tengan en consideración. Ahora bien, como les mencionaba anteriormente, habíamos algunos que vamos a iniciar clases el 19 de junio. Pero también hay un par de grupos que vamos a iniciar clases el 20. Entonces, esto es para que lo tengan en consideración y presten atención al mensaje de inicio de clases que van a recibir. Ahora bien, los horarios, como lo habíamos mencionado al principio, ya están establecidos. Ustedes ya confirmaron el horario en el que están inscritos. Entonces, ahorita solo estamos a la espera de recibir el mensaje y ya el lunes, pues, a darle a las clases como tal. Ahora bien, también es importante de que desde ya, desde esta reunión, ustedes empiecen a acostumbrarse a mantener la cámara encendida. Para cada clase en la que ustedes entran, deben de tener cámara encendida. Como les mencionaba, InstaFord va a estar auditando directamente las clases. Entonces, si InstaFord entra a la clase y ve que usted está con la cámara apagada, lo que dicen es simplemente no está tomando la clase, no la está aprovechando, entonces no le vamos a contar la asistencia. Y eso al final le va a ir marcando, pues, en su récord que cada uno tiene y al final, pues, le va a afectar al momento de obtener la acreditación del curso como tal. Como les mencionaba, cada clase, pues, tiene la duración de 60 minutos. Es decir, que ustedes tienen que estar la hora completa como tal dentro de la clase. Al final, al cumplir con esto, con el 80% de asistencia y también el trabajo y los ejercicios en plataforma, también tienen que aprobar con una nota mínima de 8 para que ustedes al final puedan obtener el diploma. Entonces, prácticamente, esos son como los requisitos o alineamientos que tenemos para que ustedes puedan aprobar el curso. Vamos a abrir un espacio para responder una o dos preguntas que tengan respecto a lo que acabamos de hablar. Tengo una pregunta. Con respecto a los que van a iniciar las clases el lunes, ¿estaría avisando cuándo? Se le va a notificar el día de mañana. Ah, se va a notificar. Ah, ok, perfecto. Buenas noches. ¿Me escucha? Sí, Omar, dígame. Solamente una consulta. Veo que estamos conectados más de 150 personas. Los grupos, ¿de cuánto consta en cada grupo para una videoconferencia? Ok, muy buena pregunta. Primero, aclarar que esto es una reunión general para todos los compañeros que son nuevos en el curso. Entonces, cada grupo como tal está conformado por un máximo de 30 participantes. Es decir, ya cuando iniciamos clases pues van a haber menos en la videoconferencia. Ok. Gracias. Ok. ¿Alguien más? Yo una pregunta. Diga. Tengo una pregunta. Para final, hasta finalizar el curso es que uno puede tener el diploma ya por X motivo que alguien decida dejar el curso. Una pregunta quizás. No es que lo vaya a dejar, simplemente que dado el caso no se obtendría el certificado. Vaya, por ejemplo, digamos que el lunes iniciamos clases y en la primera semana usted me abandona el curso. No se conecta a las clases, no trabaja a plataforma. Entonces, prácticamente lo que hace es quedar como abandono irresponsable del curso como tal. usted pierde el derecho de la beca y por ende pues no va a obtener el certificado al final. Ahora bien, eso también le afecta porque es posible que en futuras capacitaciones siempre apoyadas con Instafor no se le tome en cuenta para poder aplicar. Entonces, aquí hay que tener cuidado con eso. Ya. Gracias. Ok. ¿Alguien más? Hay una consulta. vale, digamos que ya llevamos, ya somos nivel intermedio en inglés. ¿No nos darían un diploma? Por decir algo, un diploma en inglés básico, un diploma en inglés intermedio, un diploma en inglés avanzado. Sí, se brinda un diploma por cada módulo cursado. Ah, ok. El nivel principiante como tal, usted al final va a obtener tres diplomas. El de principiante uno, principiante dos y principiante tres y así sucesivamente. Ah, ok. Gracias. Ok. Buenas noches. Una consulta. Diga. Si en dado caso, si yo elegí la clase de ocho o nueve de la noche y resulta que se me hace difícil conectarme después de esa hora, ¿puedo hacer el cambio de horario de nueve a diez? Ahorita realmente sería mentirle si le digo que sí. Primero, porque los grupos ya están formados y segundo, los grupos ya están inscritos. Entonces, una vez inscritos, los grupos ya no se puede realizar ningún tipo de cambio. pero en el caso lo mismo que les mencionaba hace un momento, si tienen alguna duda respecto al horario o si sienten que se les dificulta, escríbanme por medio de WhatsApp. Yo les envié la notificación para la conferencia de este día. Entonces, mándenme ahí la consulta que tiene y pues lo vemos más a detalle el día de mañana. Perfecto, gracias. Ok. Vaya, entonces, vamos a pasar ahorita ya a otro tema a lo que son las normas de convivencia. Esto, aunque suene lógico, por así decirlo, es importante recordarlo para que no se nos pueda dar ningún tipo de inconveniente ya a la hora de tener tal. Entonces, vamos a ver. Primero, vamos a procurar que todos al momento de estar en la clase tienen que mantener el micrófono apagado, a no ser pues que vaya a participar en la clase como tal. De lo contrario, procuren siempre mantener el micrófono apagado con el fin de que no se escuche interferencia, porque si bien algunos puede que el compañero de la par esté viendo televisión, por ejemplo, o estén haciendo algún tipo de ruido, al final interfiere con la clase. Y lo que buscamos con esto es de que todos estén en un ambiente de lo más cómodo para que puedan aprender de la mejor manera. Entonces, eso sí necesito que lo tengan en consideración desde ya. Siempre mantener el micrófono apagado, excepto cuando ustedes vayan a participar en la clase. ¿Sí? Ahora bien, en este curso se toma lo que es asistencia. Cuando ustedes estén en clase, justamente dos, tres minutos, cuando ya esté la gran mayoría de participantes, el facilitador va a comenzar a tomarles asistencia uno por uno. Entonces, ustedes tienen que ir confirmando que están presentes. Ahora bien, todos deben de conectarse a la clase con su nombre completo según DUI. Por lo mismo, si INSACOR entra a la clase y ve de que solamente tenemos, por ejemplo, a Sofía Montano, no le va a tomar en cuenta la asistencia. ¿Por qué? Porque ellos seguían con nombre completo según DUI. Entonces, es importante que ustedes ahorita puedan practicar desde ya a editar el nombre. Si están conectados desde computadora, simplemente ponen el cursor sobre la camarita que aparece de ustedes, dan clic en los tres puntitos y da una opción que dice Rename o Renombrar. Ahí pueden cambiar su nombre para que lo dejen tal cual aparece en su DUI. Entonces, hagamos la prueba ahorita. Necesito de que todos cambien el nombre ahorita. Tiene que estar tal cual en su DUI. Nombre completo. Sí, nombre completo según DUI. En mi caso yo estoy desde un teléfono. ¿Cómo sería? Porque es primera vez que utilizo Zoom. Siempre he utilizado Teams, pero me cuesta un poco lo que es Zoom. screener. Hola, miren. El teléfono es similar. Siempre aparecen los tres puntitos para que ustedes puedan ver las demás opciones aparte del micrófono y la cámara. También ahí se puede meter donde dice participantes y busca su nombre y ahí solo pone cambiar nombre y ya le sale para que se pueda ponerlo completo. Correcto. Entonces, ahorita vemos varios todavía que solamente tienen un nombre o un apellido. Entonces, necesito que lo empiecen a cambiar. Ahora bien, también pasa el caso de que hay algunos que nos metamos con el nombre del dispositivo que tenemos. Por ejemplo, me sale iPhone 10, Galaxy S7 tenemos ahorita. Entonces, es importante de que tengan ese cuidado porque es lo mismo. Y esa fuera entra, ve ahí Galaxy S7, quién es y por qué está en la conferencia. Entonces, créanme que todo eso es tomado en cuenta y desde ya empiecen a configurar sus cuentas de una sola vez para que al momento de estar en la clase ya quede como predeterminado. una pregunta, disculpe, no hay la opción que dice para poder cambiar el nombre. En los tres puntos que usted me dice, sería donde dice configuración de la reunión o a dónde exactamente. No, está conectada desde el teléfono o desde el computador. No, desde el teléfono. Vaya, entre al área donde dice participantes. busque su nombre y ahí le da la opción para renombrar. Ah, ya, 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 muchas gracias. Sí, vaya. Entonces, vamos a continuar. Ahora bien, mantenemos, la mayoría tenemos nombre completo según Tui. Lo que procede es siempre mantener cámara encendida que es algo que ya les había mencionado. siempre desde que entremos a la clase, cámara encendida, nombre completo según Tui. Ahora bien, vamos a ver la parte de la participación activa. ya lo que ya tenemos es el nombre completo, eso no le vamos a cambiar nada. No, si ya tiene completo, así lo dejo. Ah, está bien. Les mencionaba la participación activa, ¿qué quiere decir? Al momento de que ustedes estén en clase, como les mencionaba, tienen que procurar mantener sus micrófonos apagados. Ahora bien, si un compañero está participando en la clase y alguien más quiere aportar, es importante que mantengamos el respeto. Usted espera que su compañero finalice de dar su ejemplo o de aportar algo a la clase y posteriormente empieza a hablar a usted. También podemos usar la opción que está acá en Zoom que es de levantar la manita para que el facilitador esté ahí pendiente, como por ejemplo hay algunos que todavía tienen activo y diga, ah, Carla Sofía tiene una pregunta y así sucesivamente. Entonces, eso también con el fin de que haya un buen ambiente en el grupo. Ahora bien, también pueden usar el uso del chat, así como han estado haciendo ahorita, haciendo sus consultas, ahí entre ustedes se apoya, ¿sí? Entonces, sí lo pueden estar usando y es una herramienta bastante buena al momento de la clase. Ahora, se les pide siempre mantener el respeto. Creo que es importante recalcarlo desde ahorita. Primero, recordarles de que ahorita todos estamos acá con el fin de aprender, ¿sí? De obtener nuevas competencias, de poder aprender el idioma inglés como tal. Entonces, no venimos acá prácticamente a socializar, a hacer amigos. Si se da una relación entre los compañeros, pues, enhorabuena, muy bien, no hay ningún tipo de inconveniente, pero siempre tiene que prevalecer el respeto. Cuando tengamos los grupos de WhatsApp, es importante de que ustedes como grupo no intenten crear grupos aparte para trabajo o tareas, porque ya se nos ha dado el caso. ¿Pero qué pasó? Hicieron un grupo aparte que era para tareas, pero al momento pues teníamos ahí a un compañero prácticamente acosando a todas las señoritas del grupo y es algo que no queremos que se dé. ¿Por qué? Porque esto lleva cargos penales. Aquí nos pueden estar tanto al participante que esté haciendo el acto, nosotros como centro de formación, al facilitador como tal que en el caso no tiene pues nada que ver con lo que está pasando ahí, pero todo eso conlleva. Entonces, se los menciono como ejemplo porque sí se nos dio una vez y es un caso bastante complicado. Entonces, para que ustedes lo tengan en consideración desde ya. Entonces, ustedes van a tener un grupo de WhatsApp y van a poder hacer las consultas que sean necesarias, apoyarse como sea necesario, siempre con la supervisión de nosotros y el facilitador. De lo contrario, pues les pedimos de favor que eviten hacer este tipo de cosas. Por ahí veo que están manchando la diapositiva también. Eso eviten hacerlo al momento de que vayan a estar en la clase, por favor. Ahora, vamos a pasar a lo siguiente. Tareas y evaluaciones. Les voy a mostrar la plataforma. La plataforma está dividida en cinco secciones o cinco tareas. Cada sección, lo que ustedes tienen que hacer es pasarla con una nota mínima de ocho. Así como se muestra acá, es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para completar el curso satisfactoriamente. Todas las tareas están dentro de la plataforma. Ahora bien, nosotros les vamos a dar un esperado de cómo ustedes van a ir avanzando. Pero si, por ejemplo, ustedes en la primera semana completan toda la plataforma, no hay ningún problema. Ustedes pueden hacerlo, con eso no tengan pena, pueden ir avanzando. Las tareas deben de realizarla en el horario que ustedes ya tienen, es decir, de lunes a jueves, ya que el viernes a primera hora se toma lo que es el registro de notas y se manda ese registro a Insafor como tal para que ellos vean cómo ustedes van avanzando. Ahora, eso que les muestro acá es un estimado de las secciones que ustedes deben de trabajar en el curso. Por ejemplo, en la semana 1 van a trabajar sección 1 y 2, semana 2 van a trabajar sección 3 y la primera evaluación intermedia o el examen de medio curso. Semana 3 van a trabajar sección 4 y la semana 4 sección 5 y examen final. Como les mencionaba, esto es un estimado. Si bien ustedes pueden avanzar más, algunos vamos a ir un poco más despacio de la mano con el facilitador, no hay problema siempre y cuando pues ustedes se mantengan, ¿verdad? Estén trabajando y se note que van avanzando. Ahora bien, una vez nosotros completemos con la asistencia y las notas como tal, pues se van a ir acreditando y van a obtener el diploma que es por lo que todos estamos acá en Institutos Arcuso, por nuestro diploma y por las habilidades y competencias que vamos a adquirir. Entonces, ahorita con eso no sé si hay algún tipo de pregunta o si estamos bien. Todo bien. Todo bien, Ticha. Una pregunta. Todo bien. Dígame. Cada nivel tiene un diploma. Sí, correcto, cada nivel tiene un diploma. Cada cuántas semanas se podría, eso solo me quedó muy claro, de que cada cuántas semanas se puede obtener el diploma. No, cada diploma es después de cada curso, es decir, después de un mes. Ah, después de un mes. Sí. Ah, va. Eso no me había quedado tan claro. Gracias. entiendo. Vaya, ahorita, denme un segundo por acá, les voy a mostrar la plataforma. ¿Qué? Yo tengo una pregunta. ¿Qué? ¿Qué? Ayer sentí un movimiento que se ha convertido en todo? Sí. Sí. No se han ido. No se han ido. Sí. Todos pueden ver mi pantalla. Sí. 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 Entonces, este de acá es un ejemplo. Esta es la interfaz del curso principiante 1. Entonces, tenemos acá el curso como tal. Vamos a tener un área de progreso que es donde ustedes van a ver sus notas como tales y el avance que vayan obteniendo. Son cinco. Ahora bien, está un área que dice información de curso que es donde nosotros vamos a alojar los enlaces que también se les comparte para el inicio de las clases como tales. Hay una pestaña que hay videoconferencias y acá también aparte de la playlist de YouTube, todas las clases que ustedes reciban se van a ir almacenando acá dentro de la plataforma. Entonces, también van a tener las videoconferencias a la mano dentro de la plataforma de aprendizaje. Y también se les va a compartir un manual de estudiante. En el caso, este es para principiante 1 que es un material extra donde ustedes van a poder practicar. El cual está lleno de conversaciones, ejemplos, ¿sí? Con el que ustedes van a ir trabajando. Ahora bien, vamos a ver un poco más a detalle de la plataforma. Como les mencionaba anteriormente, tenemos cinco secciones. Entonces, estamos acá, sección 1 tiene el tema general, sección 2, sección 3 y al finalizar la sección 3 tenemos la primera evaluación intermedia o el examen de medio curso. sección 4 y en la sección 5 al finalizarla tenemos el examen final. Entonces, vamos a ver acá, sección 1 Permítame un segundo. Vaya, todos pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí. 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 Ok. Vaya, entonces, acá, en primer punto, tenemos el objetivo de la lección, que es, al finalizar la lección, los participantes serán capaces de saludar y presentarse a sí mismos usando el verbo to be, que es ser o estar. Como les mencionaba, esto es de principio ante uno. En el caso, si algunos ya se sienten identificados con este tema o ya lo dominan, pues recordemos que aquí habemos de varios niveles también. Ahora bien, pasamos a la sección 1.1 y está el primer video explicativo, que es My name is Jennifer Miller. Entonces, tenemos el video en inglés, pero a la par tenemos lo que es su propia traducción en español, para que ustedes vayan agarrando el video. Lo importante acá es que de yendo empiecen a hablar inglés, dejar el español, hablarlo lo más poco posible que se pueda. Luego vamos con el siguiente objetivo de elección, que es al final de esta clase, los participantes serán capaces de usar los adjetivos posesivos Me, Tú y Su, con el fin de presentar sus nombres, presentar a un amigo o compañero de clase. Y así sucesivamente. Entonces, tenemos el siguiente video explicativo, que son los posesivos, y acá, en la sección 1.4, donde está un lapicito, es la primera actividad que ustedes van a realizar. Que prácticamente tenemos la instrucción en inglés y también en español. Van a usar los posesivos, acá se les desglosan, y van a completar los espacios en blanco, que son estos de acá. Entonces, cabe mencionar que cada ejercicio pueden realizarlo a las veces que sean necesarias. Si, por ejemplo, cinco veces fallan en la respuesta, ustedes pueden seguir repitiendo hasta que les salga correcta. Pueden repetir hasta diez veces y ustedes lo van a poder seguir haciendo sin ningún problema. ¿Sí? Entonces, prácticamente así va la plataforma. Luego tenemos otro objetivo de elección, otro video explicativo, y así sucesivamente vamos a ir avanzando. En el área de progreso, si se fijan acá, se va a representar con gráficas de barra cómo está cada tarea, cada sección, y la nota que ustedes vayan obteniendo. Entonces, prácticamente eso es la plataforma como tal. La plataforma es bastante amigable, es fácil de usar, y ustedes se van a dar cuenta pues ya una vez accedamos. Ahora bien, vamos a recapitular prácticamente todo lo que hemos visto hasta ahorita, y vamos a dar el espacio para resolver una o dos preguntas, porque ya hablamos bien a detalle de todo. Entonces, vamos a ver. Primero, recordarles lo que es su asistencia. Créanme que esto es bastante importante desde un principio. Como les mencionaba, cada minuto es tomado en cuenta. Entonces, tienen que conectarse la hora completa todos los días, de lunes a jueves, en los horarios que ustedes ya seleccionaron. También, recordarles que la plataforma va de la mano con la videoconferencia. ¿Sí? Clases que vayamos recibiendo, tareas que vamos a ir realizando para que no se nos vayan a atrasar. Y así, pues, vamos a ir sucesivamente con el curso como tal. Ahora, una vez iniciado el curso, se le va a asignar un gestor de soporte. O un gestor de apoyo. ¿Quién es el que va a estar encargado de su grupo? Le va a estar apoyando con actividades en plataforma. Le va a estar llamando, por ejemplo, si usted a la clase solo se me conecta media hora, al día siguiente me le van a estar llamando. Miren, tenemos asistencia, solo se conectó media hora. ¿Qué sucedió? ¿Tuvo algún problema? Con el fin de tener ese respaldo, de ver qué fue lo que sucedió. Tal vez pudo haber sido alguna emergencia, pudo haber sido por trabajo que ustedes no se conectaron, pero si nosotros no tenemos esa información, no podríamos como brindarles mayor apoyo. Entonces, ahí sí les voy a pedir también de que estén bien al pendiente con eso. Ahora, de nuevo, debe prevalecer el respeto cuando estén en las clases como tal. Deben de seguir los enlaces que nosotros les enviamos. Ojo con eso. Ustedes van a usar los enlaces que nosotros les compartamos. Si, por ejemplo, es un compañero y manda un enlace diferente, no lo van a usar. Van a usar el que nosotros les hemos enviado. Entonces, prácticamente eso es todo lo que queríamos hablar con ustedes en esta reunión. Son los lineamientos generales del curso como tal. Una vez iniciamos, pues ustedes se van a ir percatando más a detalle cómo funciona, cómo es la plataforma, van a ir explorando bien a detalle la plataforma, las videoconferencias. Entonces, como les mencionaba, vamos a abrir el espacio para que puedan solventar las dudas que tengan y las vamos a ver en este momento. Yo tengo una pregunta. ¿Cuántos módulos serían? Por ejemplo, de principiante, ¿cuántos módulos son? Son tres niveles de principiante. ¿Sí? Eso es algo que explicamos al principio. En el caso, si se conectó tarde, puede escribirme por WhatsApp, yo le envío los enlaces. Esta videoconferencia va a quedar grabada y ustedes la van a poder ver después. Y la otra es que en dado caso, digamos, dejamos un módulo, ¿lo podemos repetir o hasta ahí quedaría todo? Vaya, por ejemplo, si usted reprueba el primer módulo, prácticamente lo que hace es quedar como responsable. Entonces, usted pierde el beneficio de la beca y en futuras ocasiones es posible que a INSA por no le teme en consideración para futuras capacitaciones. Porque en el momento que usted se inscribió, usted adquirió una responsabilidad. Entonces, la idea de eso es de que usted pueda culminar con éxito los módulos a los que usted decide inscribirse. Yo tengo una duda. ¿Sí? Sí, en dado caso, como usted dice que toda la hora tenemos que estar con la cámara encendida, en algún dado caso, alguna emergencia, por ejemplo, las mamás que tenemos bebé, ¿tenemos algún inconveniente y la pagamos para ver detalles por eso? No. En el caso, por ejemplo, en el caso si es madre y tiene algún percance con su bebé, es importante que nos notifiquen por medio de WhatsApp o en el grupo. Pueden poner me surgió un percance o voy a apagar la cámara unos momentos. Esto con el fin de nosotros estar informados y el facilitador también. Porque, por ejemplo, va a estar el facilitador. Carla, asienta la cámara. Asienta la cámara. En realidad, usted la ha pagado por una emergencia. ¿Sí? Ah, ok. Gracias. ¿Alguien más? Buenas. Te tengo una pregunta. Primero, Floricia. Bueno. Gracias. Mi consulta es si los diplomas que van a dar van a ser en físico o los van a enviar solamente así por medio de algún programa para poderlos imprimir o los tenemos que ir a traer algún barter físico o nos van a dar indicaciones de eso. Ah, muy buena pregunta. Dice que los diplomas sí se los entregamos en físico. Ahora bien, como sabemos de qué queremos compañeros de distintas partes del país, nosotros lo que hacemos es al finalizar el curso se hace la evaluación de asistencia de notas y se aplica pues se matan a sacar los diplomas, se mandan a firma y se ayudan a Zafor y al tenerlos se les envía por medio de correo a todos. Todos lo van a recibir por medio de correo los que aprueben. Lo van a recibir por correo pero a la vez se les hace la invitación que puedan acercarse a nuestras oficinas a retirarlos en físico. Es decir que pues lo van a obtener por ambos medios. Bueno, muchas gracias entonces. Ok, José Ismael creo que tiene una pregunta. Sí, yo ya tengo el certificado del primer módulo. ¿Cuántas veces? Yo llegué tarde a esta conversación ahorita. No sé si al principio lo explicó. Usted ha recibido cursos con nosotros, ¿verdad? Ajá, el primer módulo. Ok, en el caso pues los lineamientos son los mismos como ha estado hasta ahorita. Tercera clase todos los días, las notas y prácticamente ya con eso pues usted ya obtiene su diploma. Para pasar al segundo módulo, ¿cuántos módulos uno tiene, cuántos módulos tiene que pasar? Uno, módulo uno, luego vamos al módulo dos y así sucesivamente. Ajá, por eso, yo ya tengo el certificado del módulo uno. Ajá, entonces va para el dos. Siempre acá con ustedes o tengo que otro enlace. Nosotros le vamos a enviar los enlaces. Ah, vale. Perfecto. Ok, ¿alguien más? Yo también tengo una pregunta. en un dado caso, bueno, ya explicaba de que si se retiran del módulo ya no tienen ninguna oportunidad de seguir, pero si en un dado caso una persona, digamos, no pasó el módulo, hay posibilidad de volver a llevar ese módulo o tuvo algún percance, emergencia y si notificó, digamos, que no podía asistir a todas las clases, se puede volver a llevar el módulo nuevamente o pierde la beca indebida. Vaya, fíjense que en realidad esto puede variar porque primero, al momento de ustedes inscribirse, ustedes están conscientes de seleccionar un horario en el que sí se les haga factible. Entonces, si por ejemplo a mediados del curso sube algún tipo de inconveniente, cualquier cosa, por ejemplo, si ustedes solo poseen teléfono para tomar la clase, se les arruina o se los roban en el peor de los casos, lo importante es que ustedes pueden ver la manera de notificarnos. ¿Por qué? Porque así nosotros podemos ver de qué manera poder apoyarles con el fin de que ustedes no se queden simplemente como abandono porque no es la idea. Si por ejemplo usted las primeras dos semanas se conecta al curso a la hora completa como debe ser, pero a la tercera semana de repente se nos pierde y no tenemos ningún tipo de respuesta, o sea, ¿qué pasó? Simplemente pues ah, abandonó, ¿qué nos quiere seguir? Porque así lo toma Insanfor y así lo vemos nosotros también. Porque nosotros ahí estamos insistiendo, insistiendo, pero si no se obtiene una respuesta, ahí sí se queda como abandono directamente y como les mencionaba pierden el beneficio de la beca. Pero sí se pueden buscar soluciones. La idea es de que podamos estar en constante comunicación. Yo tengo una pregunta. Sí. En dado caso de reprobar un módulo tenemos la oportunidad de de volver o hasta ahí llegarían. Hasta ahí llegarían. Es lo mismo que les acabo de mencionar. Entonces, si reprueban e independientemente porque no se conecten, porque no trabajen en la plataforma o simplemente abandonan, el alineamiento es el mismo. Usted queda como abandono y responsable o en el caso como reprobada y no aplica para diploma. Si bien podría repetirlo, pero va a depender mucho de la situación, del por qué usted reprobó si por ejemplo simplemente ya no quiso participar, ahí pues no se le puede hacer mayor cosa. Pero en el caso nosotros sabemos que usted tuvo percances para hacer las clases, para las tareas. Usted ve la manera de poder apoyarles con el fin de que ustedes aprueben el curso que al final es lo que buscamos. Sí, al final es nuestra misión poder apoyarles a que ustedes analicen con éxito el módulo. Pero como les menciono, es importante de que estemos en constante comunicación para evitar ese tipo de situaciones. Gracias. ¿Alguien más? Yo tengo una duda. Sí. como yo no estuve conectada desde el principio, no sé si cuándo dijeron que van a empezar las clases. Vaya, las clases van a iniciar el lunes. Uno vamos a iniciar lunes y otro compañero vamos a iniciar clases el martes. ¿Sí? Pero el día de mañana se les va a notificar el inicio de clases y ahí se les va a especificar cuándo van a iniciar. solamente gracias. Ok. Tengo una pregunta. Al finalizar todas las clases y en los exámenes no califica uno, igual no puede volver a intentar a llevar el módulo. No, eso es algo que ya les había mencionado. Si ustedes reprueban, ¿sí? No se puede volver a repetir módulo. Pero eso en caso que lo hagan de una manera irresponsable, por así decirlo, si simplemente ya no se quieren conectar, ya no quieren trabajar, pues ahí no hay vuelta de hoja, ya no podrían repetir el módulo y prácticamente quedan como abandono o como reprobado. Pero si por ejemplo es una emergencia y ustedes nos comunican, se ve la manera de poder apoyarles para que ustedes aprueben o en el caso puedan repetir el módulo. Pero tiene que ser un caso bien excepcional. Yo tengo una pregunta. Sí. En el caso de no sacar exactamente la nota de ocho, ¿hay alguna posibilidad de reponer esa nota? Sí, tienen que repetir los ejercicios que sean necesarios hasta que les salgan bien. Es lo que les mencionaba, o sea, si por ejemplo ustedes tienen algún tipo de percance en ese ejercicio, ustedes van a tener a un gestor de acá de inglés corporativo que les va a apoyar a solventar ese ejercicio. Aparte del facilitador que también va a estar ahí con toda la disposición de poder apoyarles. Entonces, el apoyo lo van a recibir desde el principio, por eso créanme, no se preocupen ahorita. El apoyo lo van a recibir, lo que sí necesitamos detallar es que ustedes pues tomen la responsabilidad y tengan las ganas de poder pasar el curso desde el principio e iniciar con el pie derecho, como dicen. Entonces, sí se les va a apoyar, por eso no se preocupen. Bueno, muchas gracias. Una pregunta. Una consulta. Sí. Como dice, como dijo al principio, ¿verdad? Que cada segundo cuenta y si en algún dado caso le falle la señal a uno, supongo que igual le van a llamar al siguiente día y uno tiene que dar explicaciones. Eso supongo que va a afectar. Fíjese que eso depende de con qué frecuencia suceda, ¿sí? Por ejemplo, si en el curso de todo el módulo le sucedió a dos, tres veces, no va a haber como mayor problema. Pero si, por ejemplo, todos los días presenta problemas de conexión o no está a la hora completa, ahí sí ya cambia y es una situación diferente. Entonces, la idea, más allá de que no tenga explicaciones, es un respaldo del por qué no se conectaron o por qué no estuvieron a la hora completa. Porque, como les mencionaba, al final todo suma. Entonces, todo esto se va a ir agregando a un expediente que cada uno tiene. Entonces, si tenemos el respaldo del por qué no se conectaron, pues al final se ve, ah, vaya, él sí estuvo presente, tuvo este percance, por eso no estuvo a la hora completa y no le va a afectar tanto como a alguien de que simplemente no se conecte. ¿Sí? Espero que... Ok, perfecto. Vaya, entonces, creo que ya solventamos las dudas que había, tratamos de ser lo más claros posible con esta reunión. Igual, si alguien tiene duda, como les mencionaba, la videoconferencia va a quedar grabada, pueden inscribirme por WhatsApp y yo se la voy a compartir el día de mañana con todo gusto. Entonces, ahorita nada más que agregar, agradecerles de nuevo que se haya tomado el tiempo para estar en la reunión. Esperamos mañana notificarles a primera hora del inicio de las clases para que ustedes puedan estar pendientes y cualquier duda que ustedes tengan, pues nosotros con gusto vamos a estar a la orden y nada, desearles feliz noche a todos. Gracias, gracias. 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 Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.